Música Bueno Joaquín hicieron un muy buen primer tiempo Después en el segundo se les complicó un poquito más de la cuenta? Si, la verdad que si Creo que en el segundo tiempo cometimos muchos errores Hicimos muchos penales Y nada, la verdad que se nos vinieron Creo que ellos jugaron mejor el segundo tiempo Y por ahí queda esa sensación mala de haber terminado mal Creo que habíamos hecho un muy buen primer tiempo Viendo en contra que es muy complicado jugar Pero no nos supimos manejar el segundo ¿Crees que merecieron el triunfo? Y es difícil, por ahí cuando lo vea el partido te digo Pero creo que por el momento jugamos bien Por ahí en el segundo tiempo ellos jugaron mejor Pero terminamos bien, así que nada De verdad lo hallamos merecido Este equipo Newman fue el único que les ganó en la zona de clasificación ¿Lo prepararon el doble la semana? ¿Le pusieron algún condimento especial? Y se analizaron las cosas del partido anterior Que la verdad que ellos jugaron muy bien Y nos marcaron varios tries Por ahí habíamos pensado no dejarle muchas pelotas Con el pie suelta Que ellos se manden a atacar Que creo que la última vez fue de contraataque En el segundo tres tries Así que bueno, lo analizamos Y estuvimos en detalles Que la partida anterior no habíamos podido hacer De la mejor manera Y bueno, el sábado pasado en Lomas me decías que Era muy meritorial la victoria ¿Esta quizás es un poquito más Por el tema de lo que representa el rival? Sí, la verdad que estos partidos hay que ganar Los Newman vienen muy bien A mí me parece un gran equipo Mejoraron mucho Defienden muy bien Así que sí, la verdad que es muy meritorio Ganarle acá y a Newman La verdad que por ahí no nos vamos del todo contentos Por el segundo tiempo Pero la verdad que hay que disfrutarlo Porque es un partido muy bueno